Hola Tauro, bienvenida de Aguí Angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana del 22 al 28 de noviembre, última semana de mes. Vamos a ver qué te trae Tauro esta semanita. Como siempre, si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme deditos para arriba. Corazoncitos, sígueme por todas las redes, sígueme también por Telegram que ahí te pongo todo, todo, todo lo que va a estar pasando con la Aguí Angelical y todas las cosas que hacemos. Sígueme también para saber cuándo son los directos y que puedas participar en directo con tus preguntas. Vamos a empezar. Ah, curso, curso que sale ya estos días, Creadores de Realidad, te invito a que puedas participar para que crees tu propio mundo, para que puedas aprender a movilizar tu mundo con psicomagia, con, bueno, una serie de técnicas que te vamos a enseñar ahí. Te espero. Venga, empezamos. Empezamos, Tauro, una semanita que me dice que hay una serie de cosas que han venido pasando en tu trabajo, ¿vale? Y de lo cual esta semana te vas a dar cuenta en general y vas a empezar a poner los pares, los stops en esas situaciones. En general es una semana para todo, en todos los aspectos de cambio, pero desde la calma, desde la reflexión y desde darte cuenta todo lo que venía pasando, ¿ok? Entonces, en tu trabajo te vas a dar cuenta que hay una persona que trata de aprovecharse de ti. Tal vez robarte una buena idea, tal vez robarte un buen proyecto. En una primera instancia te está causando esto frustración, ¿vale? Pero lo bueno es que la victoria va a ser tuya. Así es que no te me milanes si alguien trata de aprovecharse de ti a la carga con esa persona, ¿ok? Y con fuerza porque me dice que la victoria es tuya, pero tú puedes decidir, lógicamente, quedarte así y no hacer nada y que se aprovechen o directamente plantar cara y decir, esto es mío, ¿vale? ¿Ok? A mí me parece como todo un vencedor, una vencedora en esta situación, ¿vale? Y así tiene que ser, ¿ok? Venga, Tauro, ¿cómo va a estar Tauro que busca trabajo esta semana? Vamos a ver. ¡Ah! Ok, mira, me dice que por más que se te ha estado haciendo difícil, se te ha estado resistiendo un tipo de trabajo, parece que cuestiones como que las haces o por internet o desde tu casa, me vas a estar logrando hacer o sacar adelante un trabajo. Yo lo veo mucho puesto con temas de informática, temas de cálculos o, digamos, trabajo contable. Todo ese tipo de trabajo se va a estar viendo bien beneficiado para Tauro y no me parece extraño porque Tauro es el signo del tener, del yo tengo, ¿sí? Y no me parece nada extraño que puedas encontrar justamente cualquier tipo de trabajo en relación a finanzas, caja, cuentas, contabilidades y esas cosas. Además, está muy bien aspectado para ti cualquier trabajo informático que puedas hacer desde la casa o fuera de la casa estos días. Así es que hay un contrato para ti, ¿ok? Que aunque ya te digo, aunque se te resiste un poco, esto tiene que estar saliendo ya. Ok, vámonos a ver estudiantes. Estudiantes, estudiantes que me dice que esta semana sacas adelante algunas materias que te han venido resistiendo. Alguna materia que te causa frustración o que en el pasado te haya causado algún tipo de pena y desazón. O sea, haber estudiado un montón y no sacar el aprobado, por ejemplo. Ok, me dice, esta semana te decides ya mismo a dejar de comerte el coco por esta situación y a ir a por todas. Esta semana es como que Tauro va por fin así, a por todas. No es como ya, es lo mío, esto. Acuérdate, tienes la fuerza, esa fuerza del toro. Esa fuerza de decir, yo voy para allá y pum, 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 vas para adelante. Te lo digo porque yo en el horóscopo chino soy buey y soy igual. Yo digo, ahí, y pa, 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 paso tras paso. Y si tú lo decides, no hay quien pueda oponerse a un Tauro. A un, imagina, tenéis un toro gigante. ¿Quién va a poder? Nadie. Corren del miedo que das. Ok, en cuestiones de dinero, me dicen las cartas, sí, que hay un poquito de comerse la cabeza, ¿vale? Por unas cuentas que algunos tienen cuentas pendientes, algún tipo de deuda, pagos que sabe que tiene que hacer, algún tipo de contrato que hay que estar pagando tal vez todos los meses, ¿ok? Me dice que tu tendencia es a la estabilidad y al crecimiento y a poder salirte de esas deudas, ¿vale? Esta semana, en principio, me habla de estar, digamos, en punto de equilibrio, o sea, lo que entra por lo que sale, ¿vale? Y eso no le quita que tú estés a la búsqueda de ver cómo me gano mejor la vida, cómo pago ya esa deuda, cómo cambio tal vez de esa deuda. Porque si tú puedes decir, oye, es por... Aquí no lo tengo, pero digamos que es por un alquiler. Es por el colegio de los niños. Oye, a veces vale la pena reducir un poquito de gastos, cambiar de alquiler y cosas por el estilo, para que vivamos más tranquilos, ¿no? En principio yo lo que veo es que hay una suerte de expansión para ti financiera. Con tendencia a la tranquilidad, ¿ves? A que salga, dice, el sol, ¿vale? Y a que puedas mejorar de alguna forma esos contratos que tú ya tienes, ¿ok? Entonces sí que hay forma. Es como que vuelva a salir el sol en tu aspecto financiero, ¿vale? Ok, a nivel de lo que sea la familia, te veo como preocupado, preocupada por gente de la familia. Sobre todo veo una mujer que es como una matriarca, que tal vez es la persona que más preocupación te cause. Yo la veo a ella bastante bien, pero es como que tú anduvieses muy preocupado, preocupada. Y estás como que no sabes si estar triste, frustrado, que debe ser que esta señora hace lo que quiere hacer, lógicamente, porque es su vida. Y no sigue tus directrices. Y te veo ahí comiéndote la cabeza, comiéndote la cabeza, y qué hago, y qué hago, y qué hago con esta mujer. Cada caso es cada caso, pero claro, tenemos que dejar vivir a la gente, ¿no? Y preocuparte si no hay por qué. Vale, sí que hay un por qué, sobre todo para las personas que tengan un problema de, por ejemplo, de corazón, ¿vale? Entonces sí hay un por qué, esa preocupación, pero la verdad es que no ganas nada preocupándote, sino intenta ocuparte más de ella, acompañarla y cosas por el estilo. Ok, a nivel de lo que sea el hogar, me dice que sacas adelante un proyecto que tenías en función de algún tipo de robo que podía ser energético, ok, de gasto innecesario de todo lo que sea, niños. Sí, tengo hasta gastos de dentista, tengo algún tipo de situación así, gastos de peluquerías, de cosas. Entonces yo creo que Tauro va a estar organizando sus gastos, viendo que esto lo gasto, esto no, esto lo muevo, esto no, ¿vale? Mira, adicionalmente Tauro, yo te veo como si fuese algún tipo de situación muy emotiva y a veces cuando no estamos tranquilos o en paz, nos sentimos por todos los problemas que está habiendo, nos sentimos que no podemos y yo lo que veo es como que tú estás bien físicamente, pero emotivamente te está afectando muchas cosas. Entonces hay gente que le puede estar afectando a modo de depresión, hay gente que le puede estar afectando a modo de me siento muy cansado, me siento muy cansada. Tú sabes que a veces hasta cuando recibimos una mala noticia nos afecta y nos puede dar un paro. Bueno, hay gente que se ha llegado a morir con esas cosas, ¿no? Entonces no digo que te vas a morir, solamente te digo y te recuerdo, cuídate, cuídate también tus emociones. Apaguemos la caja boba porque solamente hay malas noticias ahí y tratemos de vivir y decir, ¿no? Hoy yo estoy bien, hoy lo que tengo aquí está y aquí está bien, ¿no? Y esto es lo que hay, gracias por todo lo que tengo, gracias Dios, gracias Universo a quien tú le reses. Y para adelante y dejarnos un poquito de tal vez estar llenándonos la cabeza de tantas cosas, porque te veo, ya te digo, emotivamente te veo como afectado o afectada, ¿vale? Entonces también a veces justamente son el cruce de astros que hay, el hecho de que pues nos sintamos mejor o peor, ¿no? Emotivamente, pero intentemos poner de nuestra parte. Ok, vamos a ver algo referente al amor para esta semana para Tauro, donde me dice que la gente que está intentando conocer a alguien o que está conociendo a alguien, me va a tener un poquito de cuidado con esa persona y me la va a mirar varias veces, ¿vale? Porque sí que está por llegar a tu vida alguien especial, alguien que sí que te va a valer la pena, pero parece ser que esta semana puedes estar en contacto con alguien que no te sirva para temas del amor o temas reales y fidedignos del amor, ¿vale? Entonces sí que tal vez esta semanita pues puedas andarte con mucho ojo, gente que conozcas estos días o si ves algo en alguien que ya conoces, estos días son como esclarecedores para ti en ese sentido. Ok. Parejas, parejas que están bastante de cara a la casa, al hogar, ya te digo, tú y tu pareja estáis a por la familia, por el amor, por las buenas cosas, cuidando a los seres queridos, cuidando a la propia pareja. O sea, sí que hay inconvenientes alrededor, ¿no? Y se ven y están ahí, pero también estáis siendo muy protegidos como personas y también como pareja, muy respaldados y me dice que tenéis suerte porque saldréis adelante de algunos problemas que puedan llegar, ¿vale? Entonces en ese sentido la verdad es que todo va bastante bien y las parejas que están en situación de triángulo amoroso o vamos a decir como relaciones ocultas me dice que esta semana hay como una especie de pequeña traición donde se te dice una cosa pero no es real y se da importancia al otro lado, a la pareja formal, a la pareja visible, ¿sí? Y se puede estar mintiendo esta semana a esa persona Tauro o a esa persona del triángulo amoroso Tauro o de la relación oculta Tauro. Me dice no te creas las cosas. Ahora tampoco es que vaya a haber un corte ni nada por el estilo pero yo sí te veo que en cierto momento me lo puedas estar un poquito pasando mal por lo sucedido, ¿vale? Pero las cosas continúan y siguen como hasta este momento. Ok, vamos a pedir ahora una bendición para Tauro Una bendición para Tauro para esta semanita a ver qué nos dicen las cartas Tauro Digo, él es aquí ¡Uh! Mira, 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 mira Mira, 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 mira Las cartas, mira, la verdad es que me lo salté porque las cartas ya lo decían anunciaban bebés para algunas parejas o familias de Tauro y adicionalmente, y me lo pone como un milagro pero adicionalmente empiezan esta semana a ver como muy bonitos proyectos o proyectos que por fin se están haciendo realidad para Tauro ¿Ok? Vamos a ver un mensajito esta semana Un mensajito para Tauro A ver qué hay Mensajito Tarán Ha suelto toda la culpabilización y me repliego en mi interior para hallar la verdad Y esta frase me gusta mucho porque, digamos, muchas veces nos, y te tiene que haber pasado nos hemos pillado a nosotros mismos no pudiendo más sustentar algún concepto porque por fin nos damos cuenta de una realidad por fin nos damos cuenta que nos equivocamos por fin nos damos cuenta que hubiésemos tenido que escoger otra cosa por fin nos damos cuenta que dijimos algo y nos pasamos tres pueblos esa, ese darte cuenta de la verdad te puede estar haciendo que te sinceres con varias cosas dentro de lo que me conviene lo que no me conviene lo que me conviene y lo que quiero que a veces es distinto ¿no? lo que pasa a mi alrededor fuera y lo que pasa dentro de mi casa, por ejemplo y darte cuenta de esas verdades que sí que estás viviendo y sacar de plano todo aquello que no tiene mucho que ver ¿no? entonces no sirve de nada decir ¡ay, me equivoqué! ¡ay, me equivoqué! no más bien soltar esas culpas soltar todo este tipo de situación martirizante ¿no? y simplemente unirnos a la verdad sin más ok, antes no lo sabía ahora me doy cuenta de lo que hay y tu vida cambia literalmente hay un cambio de paradigma grande que se da angelito mío espero que tengas una muy bonita semana conmigo hasta otro vídeo ¡bye, bye!